Yo creo que son varios los temas que vamos a tratar desde un inicio, bueno ya hemos estado trabajando en ellos desde hace ya un par de meses. Lo importante es homogenizar todos los servicios de las diferentes alcaldías, sabemos que hay deficiencias en los otros distritos y nosotros vamos a manejarlos para que rápidamente puedan ponerse al nivel de San Salvador en la entrega de permisos, partidas de nacimiento, ejecución de proyectos, etc. Lo importante es ir generando mejores condiciones en cada uno de estos distritos y para eso pues tenemos que acelerar el trabajo. Sí, efectivamente ya el electorado decidió, todos los ciudadanos votaron por nuevas ideas y nosotros somos la fuerza más importante del departamento y en todo el país y eso pues quedó evidenciado en las elecciones anteriores, obviamente también se ha hecho un buen trabajo, por lo tanto la ciudadanía ha optado por volvernos a dar la confianza y gracias a Dios también hemos sido el alcalde más votado de todo el país y eso también nos da mucha alegría. Yo creo que todos los ciudadanos lo que buscamos de nuestros servidores públicos es que sean eficientes y que den precisamente lo mejor de ellos, y para eso nosotros tenemos que hacer una evaluación a todas las personas y a todo lo que están haciendo en cada uno de los distritos. Si han habido quejas en el pasado de los diferentes distritos es precisamente porque tenemos que ir a evaluar si estas personas cumplen o no cumplen con sus funciones y si están dando o no un buen servicio a la ciudadanía. Nosotros vamos a evaluar eso y en base a eso podemos tomar decisiones, pero no de manera retrógrada ni de manera pues antojadiza. Nosotros lo que tenemos que hacer es evaluaciones porque la ciudadanía merece lo mejor y para darle lo mejor a la ciudadanía necesitamos a las mejores personas al frente de cada una de estas instituciones. Obviamente los puestos de confianza van a ser evaluados independientemente del partido que sea, si se hagan nuevas ideas nosotros vamos a evaluarlos porque también tenemos que auto evaluarnos y generar condiciones para la ciudadanía. Gracias.